Para que esto no te pase a ti, ya bota ese viejo reloj despertador y cámbiate a lo moderno. Despertatec, la mejor marca de reloj despertador. Además tiene incorporado Radio AM y FM y un foco que proyecta la hora en superficies planas de venta en tiendas de UNSA a nivel nacional.